Más información que necesitan, igualmente acá, la chicas, tienen una vista bastante agradable. Es muy bueno que hayan recuperado el patrimonio, que es muy bonito ver a tu ciudad. Me encanta, o sea, se ve todo Maracaibo, el lago, me encanta. Está funcionando de forma completamente gratuita, está completamente libre, a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a lunes, esto por el periodo vacacional.